muy buenos días para todos mi gente hoy es jueves 16 de junio del 2022 escucha por dónde vamos y aquí está tu programa mira de béisbol jugadita del día gracias a las más de 7000 personas que ayer vieron mi contenido 1999 el año quedamos por la mínima como te digo para llegar a los 2000 eso es un apoyo a jugadita del día mi gente gracias por el apoyo te voy a dar mi resultado de mira de 44 ayer te voy a dar mi resultado ahora pero antes que nada mi gente vamos a poner nuestro día en manos de dios dándole a dios la gracia por la oportunidad de estar aquí presente por la oportunidad que dios les da a ustedes de sacar de su tiempo para ver mi contenido bendiciones para cada uno de ustedes que dios lo bendiga grandemente que lo proteja bendiciones para cada uno de los miembros de su familia bendiciones también en especial para cada uno de los compañeros que tienen el mismo proyecto que yo bendiciones para jugadita del día para el proyecto de jugadita del día para las tres paticas que te traje hoy que vine para la noche hoy hoy entonces con esas tres paticas esas bendiciones de hoy jueves gracias por el apoyo mi gente aquí nos fuimos te voy a dar mi resultado de ayer recuerda de que ahora jugadita del día te dijo que venimos soldados mira con la directa de jugadita del día mira son 21 pedra para allá que le voy a mandar atención aquí cual fuera de jugadita del día de ayer la directa el equipo de los padres de san diego y chicago cup a más de 11 carreras y media anotaron 24 y se fue mi resultado con mi gente del premium ayer mira y a mi gente aquí en el youtube a ustedes la gente mía que tan activo y gracias por el apoyo que no se le olvide sigan compartiendo mi vídeo con personas que le guste el béisbol ok le di a minnesota a ganar en la tarde con sonny gray te dije sonny gray a un pichazo y ganó tres partidos en el mes de mayo y sigue ahora te dije verdad y minnesota ganó su partido 5 por 0 te dije el equipo de los atléticos de oakland y los y los boston red so aquí en massachusetts a más de nueve carreras y media anotaron 11 ese también se te dio aquí en jugadita del día y los guachimanes de cleveland que por fin lo agarramos los guachimanes de cleveland y colorado rocky allá arriba en la colina a más de 11 carreras y media y anotaron 12 esos fueron los resultados de jugadita del día mi gente gracias por el apoyo llama de 7 mil personas ven mi contenido eso es un apoyo a jugadita del día pero como siempre le digo sigan compartiendo el vídeo con personas que le guste el béisbol recuerda que también tenemos un canal premium donde tomaramos la directa de jugadita del día 21 directa te mandamos ayer le dimos el equipo de los padres de san diego y chicago cup a más de 11 carreras y media y anotaron 24 hoy a la gente mía del premium mire pónganse el guante que le tengo una ganzúa atención aquí mi gente que tengo un par de saludito son tres nomás porque son rápidos para freddy el de la bodega que me dice que siempre está activo y que es loco con el programa para wellington que me dice de mercats pero no sé si de mercats o de mercasi donde sea mi hermano gracias por el apoyo y para willy lópez que me dice que le gustan la alta que yo no falla cuando da alta pero ese ten punto fijo ahí en venezuela mi gente gracias gracias de corazón gracias por el apoyo gracias a las personas que sacan de su tiempo para ver mi contenido día tras día ok mi gente eso es un apoyo a jugadita del día y con eso aquí nos fuimos detrás de tres uno para las 7 y 5 de la noche uno para las 7 y 10 y otro ahí mismo para las 7 y 10 oíste viene para la noche es juego temprano pero yo vine para la noche comparte mi vídeo con tus amigos y dile que aquí va entrega en su ambiente mira aquí nos fuimos el primer partido es el juego de filadelfia que se va a topar de frente en el callejón con los nacionales de washington ese partido es a las 7 y 5 de la noche filadelfia con un récord positivo de 32 y 31 llevan a sat weller que aquí en grandes liga le dicen wells wells 5 ganado y 3 perdido 2.84 de efectividad y ha ponchado 75 el 29 de mayo le tiró a los metros 6 innings y le anotaron una carrera el 4 de junio le tiró a los angelinos 6 innings y le 11 de junio le tiró a arizona diamond bat 6 innings en blanco en esos tres partidos sat weller de una efectividad de 1.50 en partidos en la ruta él ve en la ruta hoy 1 y 1 pero tiene una efectividad de en 5.57 en la ruta que no se te olvide pero en el mes de junio ha lanzado dos partidos uno contra arizona y otra contra nahe y tiene una efectividad de en 1.50 y ganó dos partidos y no perdió y se va a topar de frente en el callejón esta noche con los nacionales que llevan al pitcher zurdo patrick corbin que aquí en grandes liga le dicen corbin corbin 3 ganado 8 perdido 6.65 de efectividad y ha ponchado 55 el 31 de mayo le tiró 4 innings y un tercio de 7 carreras a los metros de nueva york el 5 de junio le tiró 6 innings de 3 carreras a los rojos de cincinnati y el 11 de junio le tiró a los cerveceros de milboki 6 innings 7 hit pero también le anotaron 4 mira patrick corbin la realidad de él es que él no es el mismo pitcher ya en realidad él es un pitcher que viene como dice la salsa recogiendo galletazos por todita la ciudad los metros le hicieron 7 cincinnati le anotó 3 y los cerveceros de milboki le anotaron 4 hoy él se va a topar con los phillips de filadelfia que son una artillería a nivel de ofensiva tú lo sabes que te lo he dicho en varias ocasiones y llevan un buen pitcher porque llevan uno de sus mejores pitchers sat weller un pitcher que siempre va profundo que le gusta hay más de 6 entradas por partido y un pitcher que tira duro y un pitcher que tiene una efectividad en 2.84 y en el mes de mayo perdón y el mes de junio no ha perdido 2 ganado y 0 perdido entonces la mejor opción en ese partido cojan esa patica ahí a las 7 y 5 los phillips de filadelfia a ganar porque llevan mejor pitcher y porque son mejor equipo son más completo y tienen mejor ofensiva los nacionales batean también pero filadelfia es mejor ofensivamente que los nacionales de washington y hoy llevan mejor pitcher entonces es la primera patica de jugadita del día mira los phillips de filadelfia puede decir como cualquier te gusta no es decir porque te gustan también atención aquí vamos allá el siguiente partido es el de los cerveceros de milwaukee que se van a topar de frente en el callejón con los metros de nueva york al final te digo como me gusta pero también te voy a decir porque los cerveceros con un récord de 35 y 29 llevan al zurdo aaron asby con 1 ganado y 5 perdido 3.91 de efectividad buena efectividad de por vida poca estadística 4 ganado y 7 perdido 4.15 aceptable el 30 de mayo le tiró a chicago cup 6 innings y le anotaron una el 4 de junio le tiró a los padres de san diego 6 innings 6 hits pero le anotaron 4 le dieron un poquito pero el 10 de junio le tiró a los nacionales de washington 4 innings y 2 tercios 13 hits pero le anotaron 6 carreras limpias le dieron con el ancla del titano en esos tres partidos de una efectividad de 6.11 en partidos en la ruta recuérdate que él ve en la ruta hoy 1 ganado 4 perdido 4.34 de efectividad ha lanzado 37 innings y un tercio en la ruta aaron asby pero le han anotado 18 carreras limpias en el mes de junio 0 ganado y 2 perdido 8.84 le promedian 8 carreras limpias en el mes de junio él se va a topar de frente en el callejón con los metros que llevan a taylor mehill con un récord de 4 y 2 y 4.50 de efectividad ha ponchado 41 el 4 de mayo le tiró a los bravos de atlanta 5 innings y un tercio y le anotaron 3 el 11 de mayo le tiró a los nacionales de washington que vienen bateando porque mira a aaron asby le hicieron 6 pero a taylor mehill en un inning y un tercio le anotaron 8 también lo latearon y el 10 de junio a los angelinos 3 innings y le anotaron 2 en esos tres partidos taylor mehill el pitcher de los metros de una efectividad de 11.70 eso significa que cada 9 innings le promedian 11 carreras .7 12 carreras limpias cada 9 innings mira ese partido los metros de nueva york son un buen equipo y los metros de nueva york a nivel de ofensiva es que ganan su partido ellos tienen buen picheo pero los metros también batean y el equipo de milwaukee que también es un equipo que se pudiera decir con una buena ofensiva pero hoy el picheo está muy bajo porque esos dos pitchers aaron asby en su última salida le anotaron 6 carreras en 4 innings y un tercio y al pitcher de los metros en la penúltima salida a los nacionales un inning y un tercio le anotaron 8 carreras limpias ese partido tiene 7 carreras y media en la línea tú estás escuchando que ganzúa ese partido a mí me gusta más en la alta a más de 7 carreras y media tal vez lo pueden encontrar también con 8 carreras pero eso es muy poco por la cantidad por la cantidad de carrera que le anotan esos pitchers el pitcher de milwaukee 1 ganado y 5 perdidos y el pitcher de los metros en su última en su penúltima y ante penúltima salida en 6 innings y 2 tercios que lanzó le anotaron 11 carreras limpias tú estás escuchando entonces metros y cerveceros de milwaukee a más en la alta esa es la segunda patica de jugadita del día mero y atención con esto que es una ganzúa el jet esté a las 7 y 10 de la noche los rancheros de texas se van a topar de frente en el callejón con los tigres de detroit los rancheros que llevan al pitcher zurdo martín pérez con 4 y 2 y 2.18 de efectividad ha ponchado 60 de por vida martín pérez es un pitcher batallador 67 ganado 71 perdido 4.55 de efectividad lo veo un poquito alto esa efectividad pero es aceptable todavía el 31 de mayo le tiró 7 innings en blanco a tampa el 5 de junio le tiró 6 innings de 2 carreras a los marineros de seares y el 11 de junio no le fue muy bien porque le tiró a chicago balsó 5 innings 12 hits pero le anotaron 6 carreras limpias a martín pérez en esos tres partidos martín pérez dejó una efectividad de 4.00 en partidos en la ruta atención aquí martín pérez hoy ven la ruta y en la ruta martín pérez ha lanzado 34 innings y solamente le han anotado 7 carreras limpias con un récord de 1 ganado y 0 perdido y 1.85 de efectividad y en partidos de noche partidos de noche porque comienza a las 7 y 10 3 ganado 1 perdido y 1.12 de efectividad tú está escuchando esos son los números de martín pérez se va a topar de frente en el callejón con los tigres de detroit que llevan a view brisky con un récord de 1 y 5 4.34 de efectividad y ha ponchado 31 el 30 de mayo le tiró a minnesota twin 5 innings y 2 tercios pero le anotaron 4 el 4 de junio le tiró a los yankees de nueva york el equipo de mi compadre nané y 6 innings y le anotaron 2 y el 11 de junio le tiró 5 innings y 2 tercios en blanco a toronto blue jays esos tres partidos view brisky dejó una efectividad de 3.13 pero en partidos de noche atención aquí view brisky el pitcher de toronto de detroit 0 ganado 4 perdido 5.55 de efectividad ha lanzado 24 innings y un tercio y le han anotado 15 carreras limpias mira el equipo de texas es mejor ofensivamente que el equipo de detroit el equipo de texas es más completo que el equipo de detroit el equipo de texas es más ofensivo tiene no hay más poder porque por ahí está miguel cabrera que la puede desaparecer también y el mago valdez va perdón pero el equipo de texas lleva mejor picheo porque lleva el zurdo martín pérez que viene de lanzarle 7 innings en blanco a tampa después le lanzó 6 innings de 2 carreras los marineros de Seattle y chicago by solo latió pero todos los pitchers no no ganan todas sus salidas siempre hay salidas que le van entonces martín pérez y los rancheros de texas a ganar en la ruta hoy en casa de detroit con teapuru contra view brisky y los tigres de detroit los rancheros de texas como vuelvo y te digo son mejor equipo ofensivamente y también llevan mejor pitcher al pitcher el pitcher martín pérez lluvia de bendiciones producción bonte activa gracias por el apoyo que no se te olvide dejame un like comparte mi vídeo con personas que le guste el béisbol ayer fueron siete mil y pico de personas que vieron mi contenido yo puedo seguir creciendo espero que ustedes sigan compartiendo mi vídeo y si eres nuevo que no se te olvide dime desde dónde tú me ves ok lluvia de bendiciones chipiripi chup producción domco chup ya va todo lo que nos fuimos chau 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 chau